a ver qué es lo que está pasando con estos vinagre qué es lo que pasa a ver qué pasa qué pasa qué pasa a la madre ronda 1 a ver dejen ver qué es lo que van a hacer ahí pues a la madre a la madre ok mire si no chino nadie se tiene fe a vos y no espérame 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 todos le están apostando ahí hay 100 dólares va todos le están apostando al guanaco todos le están apostando cuando chino yo te tengo fe a vos viejo voy voy a 100 dólares al chino y si el chino gana vamos a agarrar de esos chinos vamos a rami está cada uno que te parece va 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 es de ustedes ok vámonos 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 honduras contra el salvador vamos a ver no pero me espérenme espérenme señores y se les agradece y se les agradece la participación ok lo siento mucho lo siento mucho espérame 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 porque planeado que como que ya tenía planeado y las apariencias engañan señor a las apariencias engañan como quiere sus 20 no 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 porque cuando ustedes dan una apuesta que es eso no 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 cal revancha cuando te deja una apuesta cuando ustedes a una apuesta tiene que cumplir señores pongan a trabajar porque esto se terminó chino ahí te va la mitad ok de lo que gane va la mitad de lo que gane y la mitad de lo que gane hoy el otro ya 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 aparece este señor este señor y ya viste este señor comanda ya viste con este señor últimamente que el amparazo viejo que el amparazo vamos a trabajar